En primer lugar queremos traer una postura consecuente por parte del Frente de Izquierda ya que ha habido mucha demagogia en estos tiempos electorales donde hemos visto que sectores que antes votaron en endeudamiento como el PJ ahora se niega a hacerlo, entonces desde una postura consecuente queremos marcar este rechazo al presupuesto provincial en primer lugar porque no prevé un aumento acorde a lo que se prevé de inflación justamente el aumento que están ofreciendo los trabajadores de educación está muy por detrás de lo que se prevé de inflación para el año que viene por eso que nosotros estamos denunciando hoy que la pelea por el endeudamiento entre el oficialismo, el PJ y el kirchnerismo es una cortina de humo ya que estos sectores que ahora en un intento por instalar un clima electoral se presentan como opositores, garantizaron los primeros endeudamientos y además no rechazan la deuda sino la forma de pagarla el Frente de Izquierda rechaza el endeudamiento y dice que la primera deuda es con la familia trabajadora, con lo cual no aceptamos tampoco el supuesto superávit fiscal que presenta Cornejo de 6 mil millones de pesos eso denunciamos que ha sido a costa de una confiscación del salario de los trabajadores con techos salariales, con IT en aula con dolarización de los hidrocarburos a través del ingreso de las regalías y sobre todo a través de un recorte en lo que ha sido la salud, en lo que ha sido la educación Gracias por ver el video